Si le preguntas a cualquier padre cuál es su peor pesadilla, te responderán sin dudar lo que es perder a su hijo. Este dolor nunca desaparece y ningún padre debería soportar una tragedia tan horrible. A la muerte no le importa cuán exitoso o rico seas, simplemente llega reclamando a la persona más importante en tu vida. Hoy en Acceso Exclusivo echaremos un vistazo a las celebridades que perdieron a sus hijos en circunstancias trágicas. Eric Clapton Conor tenía cuatro años cuando en marzo de 1991 Eric Clapton llegó a un apartamento de Nueva York para recoger a su pequeño bebé de su madre que tenía la custodia. Era la primera vez que el legendario músico llevaba a su hijo solo a algún lugar. Tras el nacimiento de su hijo y su deseo de ser un buen padre, fue lo que realmente hizo que Clapton volviera a la sobriedad. Pero justamente ese día marcó un nuevo hito para él como padre. A la mañana siguiente Clapton debía llegar para recogerlo como un día cualquiera. Pero entonces ocurrió la gran tragedia. El pequeño niño se cayó por una ventana abierta desde el piso 53. Dos días antes de cumplir 46 años, Clapton se despidió de su hijo. En el funeral, el músico expresó el dolor por perder a su hijo con la canción Lágrimas en el cielo, que apareció en su álbum Desconectado. Keanu Reeves Keanu es denominado como el nombre más humilde de Hollywood. Ha pasado por una serie de pérdidas personales en su vida. Una de ellas fue la pérdida de su hijo a finales de los 90. Reeves conoció a Jennifer. Los dos se enamoraron instantáneamente. Y pronto Jennifer ya estaba embarazada de su primera hija. Lamentablemente, la niña que tanto esperaban nació muerta después de ocho meses de embarazo. Se creía que la tensión ejercida por el dolor en la relación de la pareja había resultado en su ruptura. Varias semanas después, en 2001, Jennifer trágicamente murió en un accidente automovilístico. Años después, en una entrevista con la revista Paradex, Keanu confesó que el dolor cambia de forma, pero nunca termina. Mike Tyson Sucedió en 2009. La hija de Mike Tyson estaba jugando tranquilamente en una cinta de correr en su casa en Phoenix, cuando de repente se enredó accidentalmente en un cable. Tan pronto como su hermano mayor descubrió el trágico hecho donde el cuello de la inocente niña quedó atrapado en un cable que colgaba debajo de la consola de la máquina, él alertó a su mamá. Pero todos los intentos de revivir a la niña resultaron infructuosos. Mike, considerado uno de los hombres más duros del planeta, no podía y todavía no puede hablar sobre la trágica muerte de su hija sin lágrimas en los ojos. Confesó haber consumido cocaína durante una semana después de su fallecimiento. Concedió una entrevista que se convirtió en historia cuando Tyson, sin previo aviso, aparentemente incapaz de lidiar con sus emociones, le pidió al reportero que se fuera. John Travolta Jed Travolta, de 17 años, se encontraba en la casa de vacaciones de la familia en las Bahamas cuando la tragedia golpeó al adolescente, a quien a temprana edad le diagnosticaron un síndrome poco comprendido. El pequeño tuvo una convulsión y se golpeó la cabeza y la espalda. Todos los intentos de reanimarlo fueron infructuosos. Devastado, John Travolta describió la muerte de su hijo como lo peor que me ha pasado en mi vida. Según diversas fuentes, después del trágico hecho, la estrella de Saturday Night Fever recurrió a la iglesia de cienciología, lo que ayudó a la familia a lidiar con la pérdida. Reciente, después de más de 10 años desde la pérdida, Travolta y su esposa, la actriz Kelly Preston, recurrieron a las redes sociales para rendir homenaje a su hijo mayor y celebrar lo que había sido su cumpleaños número 28. Sylvester Stallone Seig fue el primer hijo de Stallone y, como el propio actor declara, lo puso en el centro de su universo. Seig, de 36 años, fue encontrado muerto por un ama de llaves en su departamento de Los Ángeles. El joven Stallone, que supuestamente estaba comprometido, murió de un ataque cardíaco. En su primera aparición en los medios después del trágico fallecimiento de su hijo, el actor se mantuvo firme diciendo que era una situación horrible para todos ellos, pero expresando la esperanza de que el tiempo sanaría las heridas. Sylvester y Sage pasaron por una mala racha en su relación después de su divorcio con la madre del niño. Pero años después, Stallone logró restaurar la buena relación solo para perder trágicamente a su hijo, esta vez para siempre. Pierce Brosnan Guapo, talentoso, famoso y con una familia increíble. Cuando la última parte de esta ecuación se hace añicos, lo demás tampoco importa. Esto es lo que pasó en la vida de Pierce Brosnan. Brosnan sufrió la primera de una serie de tragedias devastadoras, cuando su primera esposa, Cassandra Harris, perdió su batalla contra el cáncer de ovario. Años después, en un acontecimiento trágico, Charlotte, que era la hija adoptiva de Pierce, murió a la edad de 41 años, debido al mismo tipo de cáncer que le quitó la vida a su madre hace poco. Charlotte, madre de dos hijos, falleció días después de casarse con su pareja. Desconsolado por la repetición de una historia horrible, Brosnan pronto tendría que enfrentar una nueva y triste realidad. Esta vez relacionada con su hijo adoptivo, Chris. Después de pasar años tratando de salvar a Chris, quien se enganchó a la cocaína y la heroína después de la muerte de su madre, el actor tuvo que renunciar a esa batalla. A pesar de que James Bond es reservado al expresar sus sentimientos en público, todavía habla honestamente sobre lo doloroso que fue ver partir a Chris. Bobby Brown La hija de los cantantes Whitney Houston y Bobby Brown fue encontrada boca abajo e inconsciente en una bañera en enero de 2015. La joven de 22 años pasó seis meses en coma antes de fallecer. La familia de Bobby acusó a su pareja Nick Gordon de darle un cóctel tóxico. Gordon murió cinco años después a la edad de 30 años. Brown, al comentar sobre el fallecimiento de su hija pequeña, reveló cómo toda su familia estuvo orando durante seis meses para que Bobby saliera del coma, lo que desafortunadamente nunca sucedió. Prince, la hija del famoso músico, nació en 1996 con un muy raro trastorno genético llamado síndrome de Pfeiffer y no podía respirar sin un ventilador. La niña murió trágicamente seis días después de nacer. En sus memorias, lo más hermoso de mi vida con Prince, su ex esposa, la bailaría Maite García, escribió que nos trajeron al bebé acurrucado de lado, jadeando pequeñas bocanadas de aire superficiales, porque le costaba mucho respirar. Al parpadear, sus ojos se veían demasiado sorprendidos y secos. Agarré su pequeña mano diciendo una y otra vez, mamá te ama, mamá está aquí. También le dijo a la gente en una entrevista que Prince quizás nunca se habría recuperado del shock y el dolor. Lamentablemente, en 2016, el propio músico murió de una sobredosis accidental de drogas a los 57 años. Robert Plant El hijo del músico murió de un virus estomacal en 1977. Tenía solo cinco años. La condición del niño empeoró a las 24 horas del diagnóstico. Su madre llamó a una ambulancia, pero ya era demasiado tarde. Murió camino al hospital. Roberts dijo que en 1977 fue el año en que todo se detuvo para él. Nada pudo arreglarlo nuevamente. Y nada volverá a ser igual. Luego dedicó varias canciones a su difunto hijo, hablando de la tragedia en la vida de su familia. Hace muchos años, Plant dijo que la canción All My Love era una cita simplemente rindiendo homenaje a la alegría que les dio como familia. Bill Cosby El comediante Bill Cosby, quien actualmente cumple una cadena de prisión por indecencia agravada y asalto, perdió a dos hijos, su hijo Ennis y su hija Ensa. Ennis recibió un disparo en la cabeza en 1997 en Los Ángeles, mientras estaba de vacaciones de invierno de sus clases en la Universidad de Columbia. Un hombre de 18 años fue juzgado y condenado por asesinato en primer grado e intento de robo. Más tarde, sería sentenciado a cadena perpetua. La familia Cosby recibió mucho apoyo y numerosos extraños dejaron flores en el lugar donde ocurrió el asesinato. Luego, el presidente Bill Clinton llamó personalmente a Bill Cosby para ofrecerle sus condolencias. Veinte años después, la otra hija del comediante moriría por enfermedad renal con solo 44 años. Era conocida por apoyar a su padre durante su escándalo de agresión sexual. Ella lo defendió diciendo que el hombre retratado hoy en los medios no es quien era su padre. Se dijo que la mujer fue enterrada junto a su difunto hermano, Ennis. Joe Biden. El 47º vicepresidente de los Estados Unidos, se enfrentó a una serie de muertes trágicas en su familia en 1972. La esposa de Biden y su hija en un año perdieron la vida en un accidente automovilístico. Amelia conducía con sus tres hijos, cuando de repente su auto fue golpeado por un remolque. Los hijos de la pareja, Hunter y Bill, sufrieron heridas leves, pero tanto Lía como Naomi no sobrevivieron. Más tarde, en 2015, Biden perdió a su hijo Bill debido a un cáncer cerebral. Hemos llegado al final por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerda que con tu valioso like nos apoyas muchísimo a crecer. Si aún no estás suscrito, entonces, ¿qué esperas para hacerlo? También puedes activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Hasta el siguiente video. ¡Gracias por ver el video!